El programa de televisión Azteca Enamorándonos se caracterizó desde un inicio por ser un reality con muchos giros y chismes inesperados. Hace unos días el programa dio de qué hablar por la supuesta desaparición de una de sus integrantes, Banda publicó en su cuenta de Twitter que desaparecería en unos días y no explicó la razón. Cumpligan la fecha, las personas comenzaron a preguntar por Banda. Afortunadamente la enamorada regresó sana y salva, inclusive subió un video a su canal de YouTube donde informó que desapareció porque su celular estaba fallando. Sin duda fue una gran estrategia de marketing para Banda. Desafortunadamente todo parece indicar que un ex participante de Enamorándonos no correrá con la misma suerte. El abogado del pueblo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en donde informó que Sheila estaba desaparecida. Todo parece indicar que esto no es un truco televisivo, pues el abogado del pueblo compartió una imagen en la que muestra el boletín de urgencia. El abogado del pueblo declaró aún no lo puedo creer. Les pido que me ayuden a compartir en todas sus redes sociales. Mi confianza está en Dios que estás bien, Sheila, SIC. El boletín cuenta con los sellos de la Fiscalía General de Justicia y el escudo del Estado de México. Algunos de los comentarios que aparecieron en el boletín del abogado fueron pues de corazones pero la encuentren. SIC. Si vas a pedir ayuda revisa que por lo menos los datos se vean bien. ¿Dónde desapareció? SIC. La fotografía fue colocada en Instagram hace dos horas. Sí, a pesar de la petición para que difundieran la información, solo cuenta con 49 me gusta apóstrofe punto con información de tipnotas e Instagram el abogado del pueblo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!